Ven y siéntate aquí, ven que te quiero oír, no te escondas de mí Dame un secreto que tengamos que guardarlo, un paquete servir, hoy nada tiene fin Busca dentro de ti, y poco a poco y chica cada gota de pasión Toma mi mano y yo te digo, saludado es tanto infinito Que no se cumple lo indebido, con mi deleito en el delirio Roben conmigo los prohibidos En mis sueños temí, crear y destruir, y en tu alma sentir Todo este fuego que consume y se apodera de ti No me dejes salir, contigo lo entendí No caigo y vuelvo a subir Son situaciones que ya no me debo permitir Toma mi mano y yo te digo, saludado es tanto infinito Que no se cumple lo indebido Soy mi deleito en el delirio Roben conmigo los prohibidos Obvido Toma mi mano y yo te digo, saludado es tanto infinito Toma mi mano y yo te digo Sabe una vuelta a tu infinito Que no se cubre lo es de ruido Soy mi silencio y mi delirio Rompe conmigo lo prohibido Rompe conmigo lo prohibido